Sí, mire, existe la Secretaría de la Función Pública que tiene esa tarea, cuidar que no haya corrupción. Y lo mismo en el Poder Judicial, más que nada en el Ejecutivo, pero en la Fiscalía existe una Fiscalía Anticorrupción que tiene autonomía, que es independiente, y están trabajando tanto la Función Pública como la Fiscalía Anticorrupción. ¿Sobre el sistema específicamente? Sí, creo que podría iniciarse. Todo esto es herencia todavía del periodo neoliberal, de cuando se simulaba que se combatía la corrupción y se pensaba en crear aparatos. Pero cuando se crearon estas oficinas, estos organismos, la corrupción no se consideraba como delito grave. Señor presidente, aunque sea un delito grave en este momento, pues, por ejemplo, si hay algún dato de algún funcionario que ya haya sido castigado. Sí, es que primero se tiene que tomar en cuenta que existe independencia de los poderes en los estados, hay autonomía, existen en los estados también fiscalías anticorrupción. Se crearon en el sexenio pasado, pero pues no han dado resultado. Hay que buscar que funcionen y esto es labor de los ciudadanos, que tienen que denunciar. Cada vez más, en el caso de los delitos federales, nosotros todo lo que es corrupción se combate y se presentan denuncias a la fiscalía. Y hemos presentado, pues, yo creo que unas 200, 300 denuncias a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía General. No se protege a nadie. Ahora, si me dice quiénes han sido sancionados por corrupción, podríamos darlo a conocer, podríamos informar, porque no sólo es el castigo a servidores públicos, hay órdenes de prevención contra actuales servidores públicos, sino también de particulares, por ejemplo, los atureros.